El Ministerio de Defensa, en la voz del propio Ministro, como se informó, que va a haber un cambio de comandancia en jefe en el Ejército, ya que cumple su pedido el actual Comandante General, el General Gerardo Fregosi. Va a asumir la nueva comandancia el General Mario Estevena. Así para hablar de ese tema y de otros varios temas que están en la agenda del Ministerio de Defensa, recibimos al Ministro Javier García. Bienvenido. Muchas gracias a los cuatro, damas, caballeros. Buenos días. Buenas jornadas. Buen fin de año para todos. ¿Cómo llega el fin del periodo del Comandante en Jefe Fregosi? ¿Siente que se cumplió con el mandato que tenía en el Ejército? Un gran comandante. Un gran comandante, profesional, un general de sus soldados. Un hombre que en este periodo, periodo difícil en el país, pero que siempre tuvo una doble condición, el de ponerse adelante de sus soldados para contribuir con el país en los momentos más difíciles. Así estuvieron las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del Ejército. Podría extender las demás fuerzas, pero específicamente estamos hablando del Ejército. para poner a las Fuerzas Armadas y a sus soldados en defensa de la salud y la integridad de los uruguayos. No dudó un segundo. Y al mismo tiempo estuvo adelante de sus soldados para protegerlos y para pedir, y vaya que tuve, podría decir, decenas y decenas, si no, alguna centena de reuniones con él. Hablamos prácticamente todos los días para defender a sus soldados y para hacernos comprender la necesidad de buscar algunas salidas desde el punto de vista presupuestal, como logramos. Yo no dudo en reconocer su gran profesionalismo, su enorme apego a la Constitución y a la ley, y de tener una enorme lealtad institucional. ¿Qué se espera del nuevo comandante? Lo mismo. Por eso fue elegido. Fue, a pesar de que era el general de la derecha, como se dice en la jerga, tuvo que seguir Leonardo en los temas militares, no quiere decir que por ser el general de la derecha debió ser el elegido para ser comandante. Es un tema de selección, se podía haber elegido cualquier otro general, pero con el presidente de la República, porque en definitiva es una decisión del Poder Ejecutivo y obviamente que es el presidente de la República. En primera instancia, encontramos en el general Estebenazzi un gran profesional, con una larga trayectoria, por algo es el primero de la derecha, con un perfil muy adecuado para desempeñar el cargo de comandante. Y me consta, y solo voy a decir eso, me consta que no solo era el adecuado para el gobierno, porque sé que tiene la misma opinión en otros lugares. ¿Tiene apoyo en la oposición? Me consta, por lo menos en parte. Vamos a la Armada, que la situación es un poco más compleja. Ha habido varias noticias en los últimos días. El contralmirante Gossweiler pidió pase a retiro luego de haber denunciado que sufría acoso laboral dentro de la fuerza. Otro oficial, el capitán de Corbeta Vega, tuvo 22 días de arresto luego de denunciar irregularidades en la Armada. Ahora, ¿qué está pasando en la Armada? ¿Cómo tenemos que entender estas denuncias, que son importantes? La Armada Nacional como las fuerzas son fundadoras de la patria, ¿no? 200 años, antigas. Y instituciones de 200 años, cualquiera ella, puede ser la militar, o puede ser mi partido político, Partido Nacional, que anda ahí, ¿verdad? Son instituciones que tienen una solidez y un andamiaje que pasa por encima de cualquier circunstancia particular y personal. instituciones, a su vez, de miles de personas. Y por lo tanto, esto que tú planteabas, Leo, Leonardo, de denuncias o investigaciones, se canalizan a través de lo que los reglamentos dictan y no afectan la institucionalidad del arma. No pueden afectarlo. De estas circunstancias ha habido en la Armada, en el sindicato médico, en el Partido Nacional, en el círculo de periodistas, cantidades. Pero ¿qué pasa? Siempre la solidez de una institución que se construye a través de un proceso histórico es mucho más fuerte que esto. Las denuncias que tú formulas están en estudio porque en el Estado de Derecho y en una democracia una denuncia no es más que el inicio de un proceso jurídico. Porque todos sabemos que todos somos inocentes a que se demuestra la culpabilidad. Si yo, por el solo hecho de denunciarte a ti, de lo que fuera, a ti te echaran del programa, te diría, espera un poquitito. ¿Y esto cómo es? Así que me denuncian, no tengo derecho a defenderme, a demostrar que soy inocente y por una denuncia me echaste del programa. No, hay un proceso que es la garantía que tienen las personas. Entonces, las denuncias se estudian, se analizan. Y como Leonardo sabe, y tú sabes, porque a seguir de cerca estos temas, en el Ministerio de Defensa Nacional y bajo mi responsabilidad, se han llevado adelante decisiones muy duras. No me ha temblado el pulso para tomar decisiones cuando he tenido constataciones de cosas que no estaban bien hechas. Y tampoco me tiembla el pulso para defender y respaldar a aquellos que hacen las cosas bien a pesar de que puedan ser denunciados. Cuando se demuestra que una denuncia no es verdad, se actúa. Por eso creo que hay que actuar con una sola condición, pegadito al Estado de Derecho y sabedor de las responsabilidades que uno tiene. Ahora, en instituciones tan verticales, cuando alguien detecta o siente que está pasando algo incorrecto dentro de la fuerza y hace la denuncia a sus mandos, y sus mandos están implicados, o por lo menos no están implicados, pero no tienen la voluntad de investigar o de aclarar ese punto, o no sienten la sensibilidad que siente la persona que denuncia. La primera investigación se hace dentro de la propia fuerza, y recién después de eso va al Ministerio de Defensa, y a veces me pregunto si no existen las garantías para denunciar, porque me han tocado cubrir varios casos en los cuales me queda la duda. Este caso del Capitán Vega hace una serie de denuncias. Según lo que él dice, las primeras actuaciones en la propia Armada, bueno, son tendientes más bien a encubrir lo que está pasando, y él termina 22 días detenido. Me tocó cubrir un caso que usted conoce bien, que es el caso que, para la opinión pública es insólita. Durante 19 años, el ejército enviaba a tropas a instalarle piscinas a una empresa privada sin que hubiera ningún convenio firmado, y el teniente que denuncia la situación vio postrada su carrera a partir de ese momento. Nunca más pudo ascender de teniente, usted recién hizo una resolución que lo habilita a que una sanción, porque tan insólita fue la situación, que se lo sanciona. El Ministerio de Defensa, en la época del ministro Menéndez, anula unas sanciones que le pusieron por considerarlas injustas, pero el ejército nunca tomó nota, es decir, el ejército lo consideró entendiendo que las sanciones seguían vigentes, y tiempo atrás, capaz que esto es un poco confuso también, pero me tocó cubrir el caso de un suboficial de la Armada, que también había denunciado una serie de irregularidades en la Armada, y la respuesta de la Armada fue enviarlo al último destacamento más... Yo entiendo todo lo que tú dijiste, estoy seguro que la opinión pública no entendió mucho, porque son temas muy pequeños, pero yo te voy a dar un concepto general, si tú me permitís, porque sé que sos un gran periodista e investigador de esos temas. Yo no puedo opinar de estos casos particulares, porque la última firma de estos expedientes va a ser la mía. Entonces cualquier opinión que yo dé estaría, no sé si el término es prejuzgando, pero se entiende, algo de eso hay. Lo único que yo puedo decir es que yo soy garantía, yo puedo equivocarme, no, no es que me equivoque por día, me puedo equivocar por hora, varias veces por día, pero no duden que lo hago con honestidad. Entonces, todas estas cosas se están estudiando, cuando vengan los estudios jurídicos me apego a lo que dice la norma y actúo sin prejuicios. Mi pregunta quiso ser, puse ejemplos, pero va a preguntar, ¿existen garantías para un oficial en la interna de hacer denuncias? Las Fuerzas Armadas tienen un ADN, que es el conducto del mando, porque debe ser así, por una sencilla razón, porque la Constitución lo obliga, porque si una persona que tiene un arma aquí la usa sin estar apegado a la Constitución, a la ley y a una orden, podremos entrar en situaciones como en algún momento de la vida triste del país, tras que el país entramos. Entonces, el conducto del mando es el ADN y eso va a implicar que todas las denuncias tienen que seguir una escalera y el último escalón de ese mando es esta persona que está acá y es arriba de esto el presidente de la República, es el mando superior. Cuando a mí me llega, se analiza. Si se actuó bien, se sigue para adelante. Si no se actuó bien, desde el punto de vista jurídico, se corrige en el acierto o en el error, porque aún así hay posibilidad de cometer errores y yo soy posible, obviamente, de cometer errores. Lo que digo, garantías hay. ¿Entiende que no faltan garantías para quienes quieran hacer denuncias de eventuales irregularidades por encima de su mando? Las garantías están en la medida que hay que ser respetuoso del conducto del mando y de los reglamentos. Una persona, ustedes, aquí no pueden hacer en el canal lo que se les antoja, por más que piense que está bien. Por más que piense que están, ustedes no pueden hacer lo que se antoja. Ustedes tienen que hacer lo que el canal, las autoridades determinan que hay que hacer. Vos no podés cortar... Bueno, periodísticamente actuamos con... Sí, pero vos no podés decir, ahora cortamos el pan y nos vamos. Vos no podés hacerlo. Si lo hacés, tú sos pasible de sanción, con lógica y con razón. Porque está tu sujeto, una disciplina del canal. Bueno, una fuerza armada, armada, es mayor los límites del reglamento, justamente por la utilización de armas. Entonces, las denuncias se hacen y al final está el mando político, que es lo que garantiza que, por encima de lo que pueden significar temas o corporativos o lo que fuera, hay o debería haber. No, pero la diferencia es que nosotros acá dentro de lo periodístico nos manejamos con libertad, por supuesto. No podemos ir antes. Y bueno, y tienen que hacer dentro su libertad, porque un profesional tiene libertad intelectual, pero dentro de lo que marcan los reglamentos. Claro, pero el asunto es que ni la fuerza, cuando alguien subierta, es decir, se le da dinero para hacer misiones y nafta, y la nafta en vez de gastarla en patrullar la frontera, se le pone al tanque particular de un oficial... Todo está en investigación y tú sabes, Leonardo, que ha habido sanciones de mi parte y de las fuerzas, denuncias en la justicia penal, pero estoy diciendo, en este periodo, ¿por qué si hubo garantías hace seis meses, un año, dos años, no la va a haber ahora? ¿Cuál es lo que la cambió si el ministro es el mismo? Ya que estábamos con la Armada, hoy Búsqueda informa, a propósito de una de las decisiones que tiene arriba de la mesa el ministerio y la Armada en concreto, que Estados Unidos está ofreciendo a Uruguay buques oceánicos propios como alternativa a una compra en la que había tomado ventaja China. Habíamos conversado de este tema en su última visita al programa, porque el observador había informado en septiembre que Estados Unidos había transmitido al gobierno que era una mala señal la adquisición de los barcos chinos. ¿En qué está ese proceso? ¿En qué hay de cierto de lo que maneja Búsqueda hoy? ¿De qué Estados Unidos plantearon entregar buques propios o gestionar otros de origen noruego? El Ministerio de Defensa comenzó un proceso ya hace dos años, más o menos. Parte se concretó hace un mes de renovación de los medios de la Armada, de la Fuerza Aérea también. Una pregunta es la Armada. Con la venida de tres patrulleros costeros. Y vamos a continuar ese proceso de modernización como nos comprometimos en campaña electoral y como el Presidente de la República lo manifestó con la adquisición de buques oceánicos. Iniciamos un proceso de llamado internacional. Tenemos otras ofertas o propuestas. Lo que yo voy a decir, porque al final la firma es la mía, entonces yo no voy a adelantar. Lo que sí voy a decir es cuál es el trípode sobre el que se va a fundar la decisión. La decisión se va a fundar en primer lugar de acuerdo a los intereses nacionales y sólo de acuerdo a los intereses nacionales. Y los intereses nacionales se fijan de acuerdo a que lo que se adquiera, primero que nada, sirva para el Uruguay, porque si no, algo pasaría. Segundo, sobre criterios técnicos, porque el Ministro es médico, no es profesional de la Armada. Así que para algo el Estado tiene una institución profesional en materia naval, que es la Armada Nacional con excelentes técnicos. Y ellos van a asesorar y nos están asesorando. Y tercero, con enorme transparencia. Porque acá estamos hablando de recursos públicos. Y hay que tener bien claro que la veleidad de los hombres, como enseñó nuestro prócer, debe limitarse con las garantías del contrato. Entonces, lo mejor es la transparencia y por eso nombramos, en el proceso de adquisición que se está haciendo internacional, hay una comisión de seguimiento por primera vez en la historia de los partidos políticos, especial de la oposición. Y esto es un proceso que hemos hablado mil veces con los legisladores. El Uruguay es chico, no es chico, es poco poblado. Y todos nos conocemos, sabemos cómo actuamos, pero siempre es bueno tener muchos ojos mirando este proceso. Este proceso, Nicolás, te cierro la respuesta. esperamos que tenga una definición, le diría que antes que termine el verano. Podría decirte, afinar más el lente, pero como en los plazos uno tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice, por los plazos, porque pueden prorrogarse por alguna circunstancia, pero antes que termine el verano quisiéramos tener una definición basada en estos tres elementos que dije yo, criterios. Lo que dice búsqueda es que el mejor precio es el de China, pero que Estados Unidos ha planteado, bueno, que sería inconveniente que Uruguay comprara de China. También hay otras versiones que hablan de, me refiero a las patrulleras oceánicas. Hay que decirle buques, porque cuando uno dice patrulleros piensa en barcos chicos, estamos hablando de buques muy importantes, es decir, de 70, 80, 90 metros de lora o más, un gran tonelaje de desplazamiento. No son lanchas, diga. No, para nada. Son buques. Usted no puede decir patrulleros, pero uno cuando dice patrulleros piensa en barcos chicos. Son buques oceánicos que van a permitir custodiar algo que no estamos custodiando. No tenemos capacidades que es nuestra soberanía, el crimen organizado, custodiando, es decir, reprimiendo, previniendo crimen organizado, pesca ilegal, trabajo de los uruguayos, porque hay producción uruguaya, recursos naturales, la plataforma. Va a haber noticias, pero no puede confirmar eso que dice. La decisión va a ser del Poder Ejecutivo. A partir de eso que ocurrió con la publicación del Observador, ¿no aparecieron nuevas propuestas sobre la mesa acercadas por Estados Unidos? Sí, claro, porque yo dije, hay varias propuestas. Estamos analizando todo el paquete. Algunas propuestas pueden interesar, otras pueden no interesar. Y hasta ahí llegó. Varias veces durante esta entrevista dijo que la firma es lo... Seguí, Leo, sí, sí, no hay problema. No, me quedó chiquita, pero ¿la compra va a ser entre los que se presentaron a la licitación o puede aparecer una empresa por fuera? Perdón, me quedó solo... Toda la paleta de posibilidades arriba. Está todo abierto. ¿Fue licitación, llamado interesados? Bueno, es un llamado, a ver, es un tema jurídico. Es un llamado internacional porque es una compra directa porque es material de seguridad apegado al TOCAF, pero aún así se hizo un proceso competitivo. La cosa media jurídicamente compleja. Bien, ahí voy. Entonces, reto, ¿no? Autorizado por los caballeros. Paula, pregunto. No, 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 no. Así me tratan. No, no, no. Se la que se lo va a tomar. Habemos caballeros que te defendemos. No, no, todo bien. Era importante... No precisa, no precisa. No precisa. Te decía, en esta entrevista dijiste varias veces mi firma, en lo último, ¿no? Como algo a tener en cuenta importante. y hay un tema que por eso me gustaría preguntártelo que es el tema de Vertical Skies que se frenó la licitación para la compra de estas mochilas tácticas que se la iban a dar a esta empresa. ¿Se terminó la compra a Vertical Skies a partir de las publicaciones que surgen de los chats de ancianos? Ahí está, porque si no es difícil por el nombre de entender de lo que estamos hablando. Cuando tomamos conocimiento de eso vimos conocimiento público. Averiguamos inmediatamente con los comandantes qué procesos de licitación estaban vigentes porque el que estaba terminado y pagado había creo uno de octubre o de no sé dónde por ahí ella ya no tiene vuelta atrás pero todos los que estuvieran en curso se dejaran sin efecto y así se resolvió formalmente. Ordené que se dejaran sin efecto entre ese es el que tuve decir recién Paula de eso de las mochilas. También es verdad que averigüé porque me pareció un dato no menor saber si en el pasado cada vez que se presentaba cómo había sido la suerte. Porque dije que va a ver si cada vez que se presenta gana. No, se presentó a muchas y fue descartada en enorme cantidad. En la inmensa mayoría no puedo decirles esa pregunta porque temo equivocarme pero más de 20. Y en la inmensa mayoría fue descartada si no era que se presentaba y ganaba. En otras no recuerdo el número si eran 3 o 4 o eran 3 con una extensión digamos que 4 habían sido otorgadas y todo el resto que estaban cuando yo tomé conocimiento se dejaron sin efecto formalmente. Razones jurídicas bueno en verdad desde el punto de vista formal no había nada objetable pero me pareció un hecho de prudencia tomar la decisión que tomé. Si no lo hubiera tomado la pregunta hubiera sido bien distinta. ¿Cómo hace usted para...? Me pareció prudente tomar la decisión que tomamos y así se ordenó. Vamos a recordar por las dudas por si alguien se lo pierde que esta empresa Vertical Sky aparece en los chats de Astesiano en los que se advierte sobre el presunto espionaje a dos senadores de la República a dos senadores del Frente Amplio. ¿Tú tenés conocimiento de los directivos de esta empresa? ¿Los conocés a los militares Mario Paniza? Pienso que somos un país relativamente poco volado uno, además militares retirado, ¿no? Y yo hace muchos años que estoy que yo me acuerde no, pero yo qué sé vayan a saber si cuando yo era diputado o senador voy a un cuartel y no estaba no pasé revista por ahí no tengo ni idea no me suena conocerlos para nada. Javier, me gustaría entrar un poco en la agenda actual. Estaba esperando eso. Porque tiraste algunos centros que me parecen importantes destacar. Hablabas de actuar pegado a la norma ajustado al Estado de Derecho no hacer cada uno lo que se le antoja hacer lo que dice la jerarquía entonces me interesa preguntarte qué opinión qué balance es, qué reflexión tenés sobre que un jerarca policial haya actuado con una maniobra casi clandestina porque le piden reserva en una jugada que no trascendiera haya investigado la vida privada de Lorena Ponce de León Analia te voy a contestar del punto de vista general del tema y lo voy a decir en términos que siento de lo más profundo de interior mío con muchos años de servicio público y de abrazar la militancia la militancia política realmente lo que está pasando en estas horas realmente es repugnante me parece una inmundicia lo que se está haciendo políticamente utilizar la vida de las personas la vida privada de las personas con fines políticos utilizar a una persona fallecida Jorge Larañaga para enredarlo para ponerlo arriba de la mesa con el único objetivo el único de dañar al presidente de la república de tener un fin político electoral me parece una inmundicia absoluta no conozco este Uruguay no lo conozco yo conozco Uruguay donde los dirigentes políticos cara a cara debatiamos ideas conozco Uruguay donde decíamos cosas duras pero sabiendo que hay un límite el límite es el derecho tranquilo espera el límite es la dignidad de la persona conozco Uruguay donde se frontal pero se puede caminar por la calle sabiendo que si me cruzo con un dirigente político de otro partido con ese dirigente político puedo tener discrepancias pero pero que tenga una persona enfrente con la cual puedo saludarlo porque en buena medida está el patrimonio democrático del Uruguay esto esto que está pasando en estas horas me produce repugnancia ahora a quien está apuntando con la respuesta el que puso el nombre de la arañada arriba de la mesa fue el abogado de Andrés Ojeda entiendo que el Frente Amplio está haciendo declaraciones y haciendo un uso político pero la información la ha puesto sobre la mesa por eso no sé a quien de esos tres yo prueba de fidelidad democrática de honestidad no le tengo que hablar con nadie y a mi no me corretean por twitter no me corretean por twitter pero a quien estaba apuntando y que acá hay uno pero que acá hay uno analía pero a ver vamos a no ser ingenios ustedes se quieren que los chats lo encuentran abajo de un árbol caminando por la calle y pateando hojas aparece un chat pero están inventando los chats o son reales a ver yo no estoy adentro del juzgado yo no tengo los medios para saber si un chat es verdad no es verdad si dicen no tengo ni idea yo lo que digo es lo que se conoce públicamente a ver hay que ser pero un monumento de ingenuo para pensar que esta dosificación de salidas de chat no tiene alguien que dice este sale hoy la que sale mañana o se creen que una persona va caminando por la calle y encuentra un chat hoy mañana sale a caminar por la frente a la navaja y se me va a encontrar un chat no muchachos los chats están todos hace tiempo en el bolsillo pero están en el bolsillo de alguien y hay alguien que con intencionalidad dosifica a ver a usted la pregunta fue muy profunda y yo pido unos segundos para responder pero si no no se entiende Analia disculpame si no no se entiende hay que ser demasiado a ver pensar que las cosas caen del cielo a ver aparece esto chac ayer o antes de ayer casualmente al día siguiente que declaró el juzgado el inspector Lallera anterior jefe de policía del gobierno anterior caso Bravíctor lo informamos acá que casualidad pero justo apareció la mañana previa al mediodía que iba a declarar policía inspector me acuerdo el cargo disculpeme la jerarquía Barriel el día posterior de esto el mediodía la mañana anterior igual demasiado demasiado y hoy nos entramos porque yo lo vamos siguiendo por la prensa hoy nos entramos en la prensa en el mismo diario que leíste tú a poner otro arriba de la mesa que justamente por este caso la fiscal había interrogado el lunes por este caso los chats de ayer entonces que nos entramos hoy se ve que alguien sabía todo esto interrogatorio el lunes va a Lallera entonces aparecen estos chats justamente la mañana previa que vaya a declarar Barriel los chats hablan de Barriel pero hay que ser tremendamente reúneos para no darse cuenta que hay alguien que está dosificando y los que pueden asumir y los que pueden avancer y esto no es libertad de prensa esto corre por otro canal mi pregunta es ¿cuál opinión le merece que un jerarca de la policía nacional acceda a una maniobra clandestina para conseguir información personal de la primera dama? todos los adjetivos que pusiste tú corren por ti maniobra clandestina lo que estoy diciendo es que la seguridad la seguridad del presidente de la república y de su familia es una cuestión de estado Analia pero no entender esto es no entender mucha cosa la seguridad del presidente y de su familia es una cuestión de estado de estado y no es una cuestión que esté al alcance de la voluntad de las personas es una obligación normativa y legal proteger al presidente y a su familia ¿y por qué lo tiene que pedir entonces de manera reservada que nadie se entere? y todos los demás yo no estoy adentro del juzgado lo que digo es cuando alguien utiliza en la vida política la familia de una persona y utiliza una persona fallecida que no puede decir si es la verdad para mí es una inmundicia pero quien utiliza y me hago cargo de lo que digo me hago cargo de lo que digo porque es lo que siento y si no lo dijera me estaría traicionando hoy justamente de mañana estábamos hablando capaz que no nos escuchaste pero estábamos hablando de este tema en el auto venía ahí con Dios no porque a todos o en general nos generó incomodidad la situación la utilización del nombre de Jorge de la Rañada que no puede dar su versión lamentablemente acercémoslo profundamente claro pero quien puso el nombre de la Rañada sobre la mesa fue Berriel y Ojeda yo lo que digo es que todo este paquete yo no estoy hablando de personas digo que si ustedes pasan raya hoy raya abajo de la raya queda una ecuación resulta una ecuación que es familia del presidente esposa del presidente presidente la Rañaga realmente no es el Uruguay que yo conozco no es ni el que quiero y también queda tráfico de influencias es el que tengo movidas fuera de la norma eso también queda en la ocasión todo lo que decís tú tiene que comprobarse en un juzgado ¿hay algún juzgado que hoy haya dicho lo que decís tú? ¿hay alguno? no entonces yo diría sería más cauto no soy quien para sugerir a nadie retiro yo sería más cauto y no pondría ni calificaciones ni acusaciones hasta que la señora fiscal y el juez determinen porque habrá que pasar raya y ver si todo lo que decimos o en un programa de televisión o en el parlamento o donde sea es lo que al final pasa cuando el juzgado la fiscal y el juez o la jueza determinen ahí sabremos si hay imputación y cuál es imputación mientras tanto yo sería más recatado en poner calificaciones pero yo no se lo puedo decir a nadie lo haría yo bueno demostré que en otro tema trato de ser muy cauto pero insisto porque tú estás diciendo esto es una inmundicia es repugnante lo que siento me parece bárbaro pero pero a dónde o sea estás hablándole a Ojeda estás hablándole a Berriel no Paula es la tercera vez que lo preguntaba yo dije no voy a hablar de nombres porque acá no hay este un tema que uno dijo tal cosa cuando tú pasas raya que fue lo que dije hace 30 segundos en la ecuación hoy tenemos arriba la mesa en el debate político que me espiaron aquel que la rañaga este que este la esposa del presidente este es el Uruguay y la esposa del presidente dejame preguntar Paula Paula perdóname si yo voy a decir pido disculpas la verdad que la pregunta es muy importante Analia y y creo que tengo derecho a decir estas cosas y las digo con respeto pero es lo que siento por eso no me meto en el terreno de las personas si yo voy a decir en estas en estas horas días previos estamos en la peor crisis democrática del 85 yo les pregunto ustedes cuando salen acá del canal del programa o de sus casas se encuentran en un país que está en el peor de las crisis democráticas del 85 a la fecha se encuentran yo cuando voy a la feria los domingos al puesto de Pancho no veo a la gente y decir ojo empecemos a acumular porque estamos a punto de una crisis institucional parece que se ha llegado en un grado de este no sé como calificarlo de utilización política de con un solo objetivo que no es la verdad yo lo lo digo acá no hay yo no creo que nadie o la mayoría de los que están hablando estén con la intención desde la oposición estoy diciendo acá no acá sí puede ser un tema político estén buscando la verdad que lo que están buscando es la figura del presidente de la república o es espontáneo que haya una persona como pasó hace 15 años yo estaba a un metro del presidente de la república que después se supo que era bueno lo dijo militante del frente amplio y le diga lo que le diga al presidente de la república claro a diferencia de lo que pasaba en otros periodos ahora el presidente de la república se puede estar al lado de él no hay vallas si no se lo ve con periscopio a 150 metros o que haya dirigentes políticos perdóname o que haya dirigentes políticos que pidan la renuncia del presidente y todo el mundo mira para el costado y nadie tiene que ver pero renuncia del presidente sinvergüenza corruptos espías este no va más este y no me corretean por twitter es lo que pienso y me parece que es lo que piensan muchos uruguayos ahora muchos uruguayos y la intención es paralizar el gobierno y no nos van a paralizar ahora no nos van a paralizar para pasar en limpio porque por un lado es decir este es posible o bueno o los hechos parecen reafirmar desde que sí que hay una especie de cronograma de filtraciones este que alguien este maneja o que alguien influye pero los hechos son los hechos también es decir acá teníamos a una persona que era el principal custodio del presidente de la república que tenía oficina en la torre ejecutiva que tenía indagatorias que fue puesto a pesar de las indagatorias que tenía y que había estado preso también y que integraba una organización que había empezado antes pero que seguía sacando pero no quiero terminar sí, sí pero el antes decilo claro en el 2013 había empezado sí, había empezado ah bueno el antes puede aparecer el mes pasado no, no, no sí, sí había empezado lo dijimos hoy más temprano en el programa vamos a reiterarlo lo dijimos en el programa había empezado en los gobiernos del frente amplio se hacían pasaportes falsos se siguió en este gobierno haciendo pasaportes falsos se sumó a esta persona a esa organización lo cual supuestamente facilitó la organización la fiscal le pide el teléfono para investigar eso porque era lo que estaba investigando y a partir de ahí aparecen una cantidad de chats que son estos que se van filtrando con este cronograma eventual o no me gusta que lo reconozca con este cronograma bueno pero está bien que dice este va hoy este va mañana eso es un operativo puede ser pero es bueno eso corre por su cuenta tú lo acabas de decir este cronograma con esta dinámica no me parece lo central lo central me parece si es verdad o no es decir si existen o no existen pero Leonardo ni ustedes ni yo lo vamos a saber hasta que una investigación judicial mientras no sepamos calificar adjudicar verdades que no se saben si son verdades vamos a ver como decía Jorge un dicho de Jorge vamos a ver cuántos pares son tres botas pero por ejemplo de las últimas que se pidiera los datos de una persona que hace una denuncia de violación y se le pasen a esta persona bueno parece grave no le parece grave yo lo que digo es estamos hablando de lo que apareció yo di mi opinión y está depositado en la justicia y agrego esta persona Astesiano que era custodio pasa una cosa porque cuando conocimos su nombre cuando conocimos su nombre la mayoría de los uruguayos nosotros lo conocíamos obviamente cuando la inmensa mayoría conoció su nombre ya estaba preso porque acá no fue como en otros episodios antes que estuvieron había años abrazando gente que estaba denunciada por corrupta defendiéndola aplaudiéndola después terminaron presos con caroza importante acá cuando se conoció el nombre esta persona estaba preso porque el presidente de la república se hacía en su casa pasó la policía y se lo llevó preso nos enteramos cuando ya estaba preso funcionó un estado de derecho es lo que tiene que pasar sí pero es buena cosa saber que es así porque acá no hubo defensas negaciones no, no vino la persona se lo llevó y está preso y la justicia actuando acá no hubo un plenario que aplaudía así un vicepresidente que después fue procesado no existió eso ahora a mí no hay ninguna autocrítica en el proceso todo lo que ha pasado salió en la presa autocrítica del presidente vamos o no leyeron los diarios del martes después del consejo de ministros que alguien contó algo que es verdad entonces digo ¿cómo va a decir autocrítica? ahora una cosa es autocrítica que todos debemos hacer todos los periodistas también porque no son ni los periodistas ni los políticos somos intocables todos tenemos derecho a opinar ni los jueces y otra dar por verdad es lo que todavía se está investigando y si hay verdad y si hay juicio si hay sentencia penal allá está pero este proceso de afirmar de comentar chat todos los días y dar por bueno yo qué sé no sé y mucho menos de calificar cosas que hasta ahora la doctora Fossati por lo menos que la fiscal no se lo ha dicho el juez ahora usted dice hay que ser muy ingenuo para no ver que aquí hay fuentes que con intereses políticos por lo menos están influyendo en el proceso que se están dando a conocer los chats hay que ver en todo caso los medios que se estarían prestando para esto son un abanico amplio a ver una corrección porque nos conocemos yo dije saquen periodistas está perfecto hablando de lo político entonces voy también habría que ser muy ingenuo para pensar que el periodismo muchas veces se maneja justamente con fuentes que tienen intereses políticos no sería la primera vez que pase al margen de toda la indignación que le genera el uso político que se está haciendo del tema cuánto le preocupa lo que se va conociendo de la información porque el proceso judicial va a ser largo pero mientras tanto están indagados funcionarios que de no conocerse las filtraciones por ejemplo seguirían en el cargo y no sabríamos que los estaban investigando pero a ver está la justicia actuando yo mantengo lo que diga la justicia punto pero le preocupa la situación que ha emergido por ejemplo el ministerio del interior donde algunas de las principales jerarquías tenían comunicaciones con asteciano que por lo menos hacen dudar a la fiscal si no hay que indagarlos no sé si la fiscal duda o no duda yo no lo tengo veremos ahí está en el juzgado lo que la justicia diga y vuelvo a reiterar no nos van a paralizar que no es un episodio agradable ¿quién dijo que es agradable? sería una tontería grande como el estadio centenario pero no voy con la personal no es un tema que me gusta hablar en primera persona pero es lo que tengo que hacer yo no me voy a paralizar por esto ni el gobierno se va a paralizar si alguno quiere paralizarse por esto está perdiendo tiempo el Uruguay avanza si la prensa quieren destinar con total libertad hablar de asteciano y todo suerte tienen todo el derecho del mundo me parece que la gente está mucho más preocupada en otras cosas que en algunos de estos temas que ustedes manejan por lo menos es lo que dicen los estudios de opinión pública es la única forma de saber que opina la gente porque si no es talenteo me parece digo los estudios de opinión pública dicen que este tema es importante pero no ha sido no necesariamente se maneja demanda también es verdad que uno debe tener cosas para tener temas que puedan interesar es lo suficientemente yo por ejemplo personalmente nunca me quedé por las encuestas para poner el ojo en mis temas periodísticos no dije eso es más tema de los políticos no dije eso Leonardo yo dije que según lo que dicen los estudios de opinión pública este tema no es que lo que haces tú este tema no es de aquello me parece que los domingos no deja de ser grave este tema ¿qué dijo eso Pablo? bueno pero digo más allá cosas que no dije está bien pero no, si está bien no ponga palabras que no dije quiero decir es un tema lo suficientemente grave como para que nosotros lo analicemos es un tema importante y muy importante también es todo lo que estamos haciendo con la vivienda muy importante es todo lo que estamos haciendo con la salud muy importante es que haya bajado el desempleo en estos tres años pandemia mediante también también hablamos bueno pero vete si vos me decís a ver cuánto tiempo cada uno quiero igual tenemos que cerrar es cortita pero de verdad te lo quiero preguntar porque lo dijiste el tema de la de la cuestión de Estado y la seguridad a mí lo que me llama mucho la atención de esto es que una persona adulta como Lorena Ponce de Reón separada del presidente de la república no pueda tener vida privada ¿y quién dijo eso? y bueno si se está si se está averiguando si el custodio del presidente la definición la definición es muy clara Paula la vuelvo a reiterar la seguridad del presidente de su familia es una cuestión de Estado y un Estado democrático debe tener esto bien claro porque sería muy grave que alguien aprovechándose de que el Estado no cuide la seguridad cometa cosas que afectan la vida del Estado y la democracia el custodio de la presidencia preguntándole al subdirector jefe de la policía datos del vuelo yo no estoy en el Ministerio de Defensa así que ¿cómo se garantiza? ¿cómo son los mecanismos de seguridad? la verdad Paula me puedo llevar la pregunta pero no la sé responder pero no tiene derecho a su privacidad ¿y qué tiene que ver esto con el derecho a la privacidad con la seguridad de las personas? tiene nada que ver ella no puede elegir ir a un lugar sin que cualquier persona es libre para elegir lo que quiere y qué tiene que ver con la seguridad yo puedo elegir a donde quiero ir y aparte garantizar la seguridad no tiene nada que ver no creo que tiene que ver porque ella no puede ella no puede ir tomarse un avión sin que ¿pero quién dijo eso? puede ser a cualquier lugar ¿y qué tiene que ver eso con que esa persona esté segura? esa persona no puede tomarse un avión sin que el custodio de su ex pareja lo averigüe Paula vuelvo a reiterar la seguridad que eso no tiene nada que ver con la libertad tú puedes ir a cualquier lugar a cualquier lugar ¿quién dijo que la seguridad implica que no tengas libertad? implica que donde lo hagas lo hagas con seguridad porque es un tema del Estado nada más que eso y la utilización de eso políticamente vuelvo a reiterar para mí es una inmundicia le criticaron mucho designar al capitán Saralegui agregado militar en Alemania seguimos es la última muy bien usted lo había sacado a Saralegui porque era el responsable de la guardia donde mataron a era responsable no de la guardia era responsable del comando de infantería marina donde dentro está la guardia tú sabes muy bien que hay un principio cardinal en materia militar se delega el mando pero nunca la responsabilidad y en la vida militar sanciones hay una cantidad por cuestiones profesionales y también te diría que es muy difícil encontrar un legajo donde no haya sanciones y también cualquiera de los comandantes para abajo también integró el tribunal de honor del Arcebó donde hizo unos juicios muy y también poco compartirle respecto a que el Arcebó era un ejemplo criminal condenado yo no lo comparto pero fue integró ese tribunal como juez designado por el Estado ahora en un Estado democrático yo no puedo designar a una persona como juez y después yo no le puse opiniones que le pedí que diera como juez yo no las comparto pero al mismo tiempo y simultáneamente de que estaba en ese tribunal de honor fue en el gobierno anterior designado en el principal cuerpo militar armado de la Armada Nacional en tierra le dieron dos cuerpos la UNAPO que es la policía de la prefectura y el FUNA así que el gobierno también lo nombró allí y después procesó una serie de ascensos después de su vida militar tuvo es un buen profesional tuvo cosas que hizo bien y como hacemos como tenemos como tenemos todos también cosas que no hacemos bien hay reglamentos que se aplican ahora es mucho más me parece importante ser responsable del cuerpo armado más importante de la Armada que tener un cargo de agregado que es un cargo diplomático no le repregunto porque la producción me va a asesinar seguimos entonces la dejamos para el año que viene feliz año para todos igualmente siempre que vengo acá son lindos los programas y quiero decírselos al aire podemos tener discrepancias pero ustedes cumplen su fusión y yo creo cumplir la que la que tengo y los dos todos las hacemos con honestidad ministro Javier García muchas gracias para nosotros feliz fin de año igualmente nosotros hacemos un corte al regreso vamos a estar conversando con el director de desarrollo ambiental de la intendencia de Montevideo Guillermo Monsequi